Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Señora Gamarra, feliz Día de la Mujer. Este es un gobierno que, por supuesto, sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de toda la acción política. Durante estos años, diría décadas, aquí lo que hay es un gobierno, distintos partidos, que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumula son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres. Con su espantada de ayer no sabemos si quería votar sí con su gobierno o si quería votar no con su gobierno. ¿Qué le impidió ayer la rectificación de su ley? Su soberbia, señor Sánchez. Es la soberbia la que le sitúa por encima de las mujeres. Déjese de propaganda y de demagogia, porque usted es el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo en barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.